Aplausos Listo Listo Ya le hago este Martichos Lo hacen aquí ustedes y allá la coordina Y los atoneo un poquito, ojo que agarra todo Ah, bueno Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para que arrapamos la cantada Hola, Ireneo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tarde, pero seguro Si, Ireneo, que estás reclamando acá Me dijeron que cantas mejor Si Si Si, tenéslo para ahí Bien, ¿cómo? Tarde, pero seguro Ustedes vinieron caminando Hola Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero bien Tengo un poquito en la acordeona Tengo una silla cada uno Eso, ahí está ¿Guitarras? ¿Guitarras? ¿Cuántas guitarras son? Dos guitarras ¿Y las voces? Ah, no, cuantas guitarras, faltan de tomar Son tres guitarras Amigos de Huracán No No Llamale Llamale Va Lumi Aquel Aquel Není acá, nene Aquel no es capaz de venir Eh, mi neneo, no es necesario que te acerques tanto al coso porque tienes potencia Te digo, te aviso, hermano Luis, ¿lo dejas acá? ¿Eh? ¿Lo dejas acá? Sí, es para quedar acá Lo más antes vamos a jugar con la gente Me llamaron 25 No, no Ojo que el no canta ¿Eh? El la totally Tiene saludo musical, ¿No? Sí Tomás, que está Ireneo. Necesito que nos veamos. Ahí está, ahí tenés que correr un poquito para vernos con los músicos. Aquel tiene que ver. Se sienta, don. Ahí está. Usted va a ver lo mágico para las chicas. Bueno. Ok. Y aquí, con la presencia de todo este público que se ha convocado. Y creo que antes de nombrarlo tendríamos que aplaudir. ¿Qué opinás? Esta misma gente que se reúne en las bailantas, en los lugares, en los teatros, en donde concurren, estos artistas de primerísimo nivel, no porque lo diga el doctor Ríos, sino porque su pueblo así lo ha impuesto. Atento a la seriedad, atento a su trayectoria, a la profesionalidad con que hacen las cosas. Además, a ese ritmo especial que le impuso, cual es el romántico, nos demuestra a las claras que son los de siempre a través del tiempo. Todas aquellas personas que se preocupan por su cultura y en hacerla cada vez mejor, como en el caso de estos artistas, merecen desde ya, de cada uno de nosotros, la aprobación permanente. Esa vigencia de casi 40 años, que ahora sí cuando lo nombres con todo, tiene que ser, de los grandiosos hermanos barrios, ¡Bravo, bravo! Nos va a demostrar una vez más, con este saludo musical, que es el inicio de este programa. Y antes de hablar con Martín Barrio, yo diría, ¿qué le parece, muchachos, si le escuchamos ya con la interpretación? ¿Cómo le dices, cómo? Que venga el caráculo. Martín Barrio, yo diría, ¿qué le parece, muchachos, si le escuchamos ya con la interpretación? Martín Barrio, yo diría, ¿qué le parece, muchachos, si le escuchamos ya con la interpretación? Martín Barrio, yo diría, muchachos, si le escuchamos ya con la interpretación? ¡Gracias! 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 Lo que a mí me da a veces un poco de miedo es cuando quieren ser demasiado humildes. La humildad absoluta no existe porque el ser humano de por sí tiene un ego. Y el que no demuestra ser un poquito orgulloso está guardando ese ego y eso es malo. Por eso yo acepto cuando viene de las palabras un amigo, porque todos y cada uno de ustedes coinciden con Martín Barrio, no porque sea el doctor Río, sino porque es Luis Río, un correntino más entre todos. Y eso es lo importante. ¿Qué hemos escuchado, Martín? Hemos escuchado por ahí Juana Costa de Antonio Nis. Por supuesto, por los hermanos. Por los hermanos, más vale. Si vieran las mujeres cómo están atónicas, y en este caso el galán Modesto Barrio es motivo de acoso. Es motivo de acoso, están llenos de mujeres. Ireneo Barrios, un aplauso grande. ¡Más barrios! La segunda voz. Modesto barrio en bandoneón. Y un hombre pegado a nosotros, como es el palaje yacalé. Y Tatín, don Marco Sars. Bueno, Luis, la audiencia quiere el chamamé. Yo recibí 25 llamados aproximadamente. Me dice, ahora te vamos a escuchar, Martín. Vamos a comentar, pero vamos con los pedidos. Bueno. Para Mirta Montenegro y su señora madre, Leonor Ojeda y Marquitos, este tema. Ahí tenemos. Sí, y también este tema de los hermanos Barrios, a Marisa, que vive en Venezuela, 3053, en Capital Federal. Vamos todavía. A Marta y Juan Ramón Gómez, estos amigos. Ah, sí, estos amigos. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Ríos? ¿Cómo no? Yo quiero dedicar a mi señora que se encuentra presente. Bueno, acá no. Ajá, está en Buenos Aires. ¿Cómo no? Y a su hermana y a todos. ¿Cómo no? Yo también le mando un beso. Fue un beso. Fue un beso. ¿No? ¿No? Exacto, Roxiano Pini. Sí, exactamente. Estuvo bastante mal el hombre, pero... Está mejor, gracias a él. Está mejor, gracias a él. Para vos, Roxiano, este saludo y que te mejores. Vamos todavía. Vamos. ¡Vivo, Tomás! Gracias. 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 Gracias.